ah ok 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 vamos a ver equipo verde todavía puede reemplazar a uno de sus integrantes por la bella si ustedes quieren ya no hay no sé pero el hecho pues sí y el café que va frío el cuidado topelo topelo soldado caído la topelo cayó la topelo cayó se quebró la pata la topelo se quebró la pata la pato pelo uy 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 se quebró la pata se quebró la pata venado venado para la pala para topelo pero lulo otro viaje otro viaje para 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 venado todo esto lulo alguien más quiere ir al venado hay viaje gratis que ellos van a ir mira cómo están ahí listas chicas amarillas listas ay adonde pues ya está cerrado ay entonces me acuerdo solo que voy a traer las vacas y las de bordeñado viste acá leche si no sé cualquier otra cosa si quieres si no ponemos si no me le traje pan más fácil mentira ok listo chicos amarillos y chicos verdes ok sale la estela entra la becha y en ustedes hay algún lesionado vamos a ver si continúa la Angie o no la están curando la camilla la tiene allá primero auxilios están tratando de recuperarla viene hasta con lágrimas en sus ojos viene llorando la Angie pero dice no me doy por vencida con lágrimas en los ojos pero va a seguir luchando la Angie ok viene la chiclín dos llorando un poquito para acá verde dale un poquito verde dale un poquito poquito más ahí 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 ok tenemos a la Angie llorando pero que no se quiere dar por vencida chiqui ok 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 le veo caras serias cara de esta es nuestra los verdes si el amarillo se lleva esta aquí para y punto femenino así que al pito comienza esta lucha campal colaje 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 cae la primera ok si ese colaje la seguir a la ciudad al agua el�� efe acus Eastern m danse ok tenemos una soldada caídas que lanche y tenemos cansada allá también tenemos otras soldadas caídas esto nos obliga a que van a dos más si esto saca la última energía que no tiene vamos recupérense esto aquí salida el agua mejor a que esto es así de reñido tiene una soldado caído que la la cual también está a punto de caer ayuden a la cual y que está cayendo recupera el equipo de la de la de la sombrita y que descanse un rato al vez se recupera vamos a ver en este equipo también la nadie le parece cerca del soldado caído la joana también y la de jessica están cansadas pero démosle dice la joana la bella le echó con todo ok la nadie le dice que una curita ella esto está azocado a chimirín para que se iba apretado a chimirín vamos a ver cómo están las chicas amarillas cómo estás y hemos cansado es que esto saca energía de donde juega como quedando ya la respiración verdad chicle y todavía no ha caído chicle y muéndale la cual y si está a punto de caer cuaqui agua suero aquí está el suero cuaqui hoy se necesita rehidratación tranquiliza y respira así como está respirando es lo mejor que puede hacer así tranquilo vamos a darle para que recupere la arma todavía está enterita más si no no vamos te sientes de mejor siéntela por ahí por favor no sólo que sólo siéntese no 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 siéntese es rojo es rojo el ule limpien ese lazo cuando cayó su guerrera la angie ahí se viene abajo el equipo necesitaban la fuerza de ella vamos a ver cómo va la angie solo respire profundo respire así más tranquila vamos a ver equipo verde cómo está la bella está sufriendo de sus patas le arde le arde dice la bella le arde 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 de la bella de donde se rapó de la pata como la alejandra aquel día ok ok de ahí todos están bien sí sí vale ok 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 vamos a ver y vamos a preguntar equipo amarillo equipo amarillo continúa o se retira si continúa equipo verde continúa si ok equipo verde escuche lo que les voy a decir si va a continuar alguien tiene que ser la bella ya la estela ya no así que vean ustedes si la bella continúa o se queda lo que sí puede hacer la bella es ponerse zapatos lo que sí puede hacer la bella es ponerse zapatos chicas están listas ustedes viene la cuaqui ya recuperada la soldado caído de la angie creo que va a ser soldado caído así que así que puede salirse bella así como la angie que no va a continuar codaje 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 como dijo la chiclín codaje no no va a hacer lo mismo de fuerza siento yo si tú la amarrada así estorba al menos que ya tuviera la técnica pero no la tenés así que te va a estorbar y no va a hacer fuerza vamos a ver equipo verde esta red si falta la mera guerrera la fátima la que hace más fuerza de todas las bichas que dice guerrera angie se va a quedar descansando o le da se retira se retira se retira se retira quita la pata por faucho ahí dijo la otra hay todas tus piernas así mejor que dice guerrera angie se retira o continúa diga usted se retira no 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 se retira continúa la angie cuela esa bicha quiere continuar aún así vamos a ver vamos a ver esta bicha es caprichosa pero capricho del bueno angie angie continúa se retira se retira vale ue ok vamos a ver si le dan o no las energías segura angie vamos a ver si el equipo amarillo gana esta aquí se acaba si el equipo verde gana empatan y lamentablemente tenemos que ir a un desempate del 5 un desempate del 5